El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, dijo que la alerta de género en Oaxaca debe ser vista positivamente como una forma de acceder a recursos de prevención y eliminación de la violencia por razón de género. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por indicaciones de su titular, se elaboró una solicitud de alerta ante el sistema para prevenir, radicarse, acionar y atender todas las formas de violencia contra la mujer. Esta alerta, ¿qué implica esto? Bueno, se hace una petición a efecto de que este organismo, a través de su Secretaría Ejecutiva, pueda realizar las acciones tendientes a que pueda alertarse en el Estado la gravedad que se vive en la situación de las mujeres con motivo de la violencia. Estamos hablando de cualquier tipo de violencia contra la mujer. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca consideró que en los últimos seis años existía un grave riesgo en contra de las mujeres, porque nosotros teníamos información de que se dieron en este sexenio más de 560 feminicidios. Entonces, estamos hablando que el Estado debe hacer frente a esta situación. Dijo que lejos de aludir a alguna autoridad, la alerta de género es la manera de responder a los más de 500 casos de feminicidios que se reportaron en la administración anterior, encabezada por Gavino Cue. Entonces, se solicitó la alerta de género, la misma se le dio entrada, vinieron las personas de la Secretaría Ejecutiva de este mecanismo, se entrevistaron con expertos del Estado, con expertos que se nombraron también a nivel nacional, y ahora estamos en espera de que este procedimiento siga en curso y en su momento sea favorable al Estado, es decir, al decretarse la alerta, pues pueden influir determinados apoyos de la Federación para hacer frente a esta situación. De cualquier ideología o tipo político que pueda existir, yo creo que no es un golpe para ningún funcionario, ni para algún gobierno, ni para algún sector de la sociedad. Al contrario, el pedir una alerta de género es decirle a la Federación, a través de sus sistemas nacionales, que también Oaxaca requiere del apoyo para combatir este fenómeno social que ha estado ocurriendo en el Estado, y que lamentablemente en el sexenio anterior fue un aumento cada vez más. Señaló que aunque no se tiene una cifra precisa de cuántos feminicidios se han registrado en lo que va de la actual administración, se tienen contabilizados más de 70 homicidios violentos en contra de mujeres, de los cuales el Ministerio Público, al resolver los delitos, determinará si se trata de un feminicidio, es decir, un homicidio por razón de género o no. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.